Un llamado hacen desde el hogar del adulto mayor la misericordia a familiares de tres personas que fueron dejadas en el lugar y buscan a sus seres queridos. Uno de ellos es el señor Pedro Carvajal Benítez, dice que llegó de Tierra Alta a Córdoba hace cinco años, pero desconoce la ubicación de sus familiares a quienes menciona. Sí, lo estoy buscando mi familia, quiero que mis familias sepan de todo yo para que vengan a buscarme. Oíste Rosa Angélica, mamá mía, quiero que me busques. Lo mismo María Alejandrina Benítez, la necesito que vengan a buscarme. Tengo cinco años de estar aquí en esta casa, cinco años. Quiero que vengan por mí, que me miren en el favor que me están haciendo. Que eso es gracias a Dios, es lo que hacen por lo que están haciendo conmigo. Madre mía, familia mía. De igual forma, en este mismo lugar se encuentra esta mujer proveniente de la ciudad de Bucaramanga. Ella es María Susana Rojas. Asegura tener 70 años y dice que se perdió de su familia hace un año y quiere regresar a su hogar. Porque me enfermé y yo salí a buscar a mi hijo y no lo encontré. Y entonces me trajeron acá. ¿Cómo llega usted a Barranca Bermejas y me dice que estaba en Bucaramanga, señora María Susana? Porque yo conozco Barranca. En un tiempo, en una época, viví con el papá de mi hijo. Él se murió y yo quedé con mi hijo y con mi hija, la que está en Medellín. Que yo soy casada por iglesia, pero mi esposo me abandonó mi hogar. Y en un tiempo, en una época, me enamoré otra vez con un señor. Y con él tuve un hijo y una hija. Venden las florecitas de berene en el barrio centro, donde quedaba Copetrán. Venden las florecitas de berene. Muy bien. ¿En Bucaramanga o en Barranca? En Bucaramanga. Y en este mismo hogar de adulto mayor acogen a una joven mujer, Janet Ortiz, al parecer de 32 años de edad, quien presenta un cuadro psiquiátrico particular y requiere atención. Solo dice que quiere regresar a su casa y menciona una vereda que al parecer queda muy cerca a la ciudad de Cúcuta. Quédeme para la casa llegar pronto. ¿Y de dónde vive usted, Janet? ¿Bajando por ahí por Lomita? ¿Y de dónde queda Lomita? Por ahí, por el barrio viejito. Hacemos un llamado a los familiares de estas personas para que vengan aquí a visitarlos, a acogerlos. Están desaparecidos, ya llevan prácticamente unos cuatro, cinco años, un mes, ya hace tres meses. Por favor, hacemos un llamado a estos familiares para que cojan la responsabilidad sobre ellos. Ellos quieren regresar con sus familias, pero no los encuentran. Estas personas han terminado en este hogar por diferentes circunstancias. Allí han sido acogidas como el resto de adultos mayores. Algunos reciben ayudas y visitas, mientras el hogar vive de la solidaridad de los buenos corazones que puedan dejar sus donaciones. Hoy esperan que estas personas encuentren a sus familias y regresen al amor de los suyos. Gracias. 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 Gracias.